ok ahí continúa la extracción hasta el momento cuántos libros cuántos episodios se han abarcado a ver refrescamos aquí de este episodio de estos dos episodios no se ha logrado extraer nada vale pero aquí valte al menos entre este episodio de estos episodios si hay extracción de libros ok bueno mientras que continúa esa extracción que quiero apuntar a algo importante no siempre los resultados son los mismos eso ya lo he advertido es decir que si este prom lo pasamos en otra digamos instancia de chat gpt inclusive en este mismo chat puede generar resultados distintos por la naturaleza aleatoria del modelo sí entonces los resultados no no son iguales siempre pero con que nos dé información acerca de determinados de determinadas publicaciones sean libros sean ensayos etcétera pues podemos estar contentos porque podríamos encontrar encontrar una buena una bibliografía relevante para nuestras lecturas la filosofía pienso yo promueve el hábito de la lectura porque se realiza se retroalimenta se alimenta en sí misma las lecturas de las opiniones de los puntos de vista de los análisis realizados por otros nos ayuda a tener una percepción diferente en los problemas en la situaciones 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 de la cotidianidad de pensarnos de otra manera listo begin poxel hay que estar siempre pendiente de estos poxel son dos crees está la respuesta aquí no hay que esperar mucho no hay que esperar mucho porque son son apenas 108 capítulos el asunto es que si fuesen más episodios pues en esa misma proporción se requiere tiempo de atención sobre los resultados sobre todo de los captcha al menos yo decía al principio que la automatización no es 100% valga el pleonasmo la redundancia automática porque hay un factor de intervención humano debo estar pendiente debo estar pendiente de de saltar de responder al captcha porque es una forma que tiene chat gpt de proteger digamos solicitudes constantes a los servidores una forma de digamos de controlar el acceso a sus recursos entonces pensemos que si automatizamos el 90 por ciento del trabajo nos estamos ahorrando esa misma proporción de trabajo de tareas manuales porque el hecho de ir primero a obtener cada descripción de cada episodio dar clic por cada uno de los episodios copiar pegar almacenar eso toma tiempo o sea realizar esa misma ese mismo proceso 108 veces nos puede tomar demasiado tiempo recordar que el primer módulo de este primer proyecto se enfocó básicamente en extraer las descripciones con otros datos relevantes del episodio del programa y lo que nos si nos sirve además de extraer los los episodios de de filosofía de bolsillo nos sirve prácticamente para cualquier podcast para cualquier podcast entonces y básicamente el enfoque el enfoque sirve para otros tipos de prom por ejemplo que nos dé el nombre de los temas más mencionados en una descripción yo escucho un programa de podcast que se orienta a javascript y al final de cada episodio los participantes ellos dan me mencionan algo que se llaman los pics que son como selecciones de digamos de libros de recibe recomendación de libros series de televisión algún producto relevante un producto de tecnología un accesorio si lo que el participante del episodio quiera nombrar entonces desde ahí también podríamos extraer esa información relevante podríamos extraer obtener enlaces podríamos obtener enlaces d de temas que se nombran ahí donde comprar tal producto si es que se menciona vale entonces ahí queda digamos abierto a cualquier podcast cuantos cuantos libros sean perdón cuantos podcast se han analizado aquí ya van varios no siempre o sea no en algunos podcast no se nombran como de forma explícita los libros lo que hace chat y pt es hacer una un análisis del texto pensémoslo así y de forma indirecta mencionar algunas horas digo indirectamente 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 me refiero ahí es a aquel tema sobre el que se discute en el podcast hace referencia a determinadas a determinadas obras bibliográficas vale bueno acá me está pidiendo que responda el box son tres por sello cuatro en uno son tres es este este proceso es digamos relativamente demorado entonces voy a dejar hasta aquí dejaré hasta este punto y en el siguiente vídeo a ver qué podríamos hacer no en el siguiente vídeo si básicamente generaré la lista completa de libros que se lograron rescatar ese será el trabajo entonces les estaré contando apenas finalice ese proceso permítame en un segundo subo estos cambios al repositorio remoto a github ok este es el extractor de títulos de libros no es y descartar estos cambios cuando se realizarían este es el extractor a ese mismo archivo ya subimos los cambios al repositorio remoto no entiendo por qué no entiendo por qué fueron pocos los cambios a subir había hecho varios varios cambios pero bueno está bien hay una actualización reiniciaré visual github desktop por aquí están perfecto continuaremos en el siguiente vídeo y y